Las Monas, contingencia política y subvención por el ciudadano. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo capítulo de Las Monas. Después de mucho tiempo, porque la semana pasada no lo íbamos a hacer porque podía estar en la cárcel. Exacto. Pero no estoy en la cárcel. La Josefa se fue a la cárcel un ratito, pero ya volvió. Y salió. Un holograma desde la cárcel. Exacto. Grabamos allá. En serio, en verdad soy un holograma. Una imagen de inteligencia artificial de la Josefa. Porque en verdad... O sea, en cualquier momento nos cortan la luz y no hay Josefa. Pero no quisimos ser Las Monas por un tema de que podía estar en la cárcel, pero no. Estamos con libertad de expresión, así que sigo acá con el tema al día. Pero no estoy sola, estoy con... ¡La Vale! Por supuesto, su mejor amiga de la vida. Y quiero aprovechar inmediatamente de agradecer a nuestros auspiciadores. ¡Samsung! Pero espérate, ¿cómo no presentamos al muchacho que tenemos al lado primero? A los auspiciadores primero, la plata primero. La plata primero también. La plata primero, José. Es como auspiciadores, la persona que está a nuestro lado. Sencosud. Starbucks. Ripley. ¡Ay! Nunca, nunca nadie dijo. Jamás en la vida. Vamos a presentar entonces inmediatamente a mi compañero. Compañero, compañero, compañero. Compañeres. Nuestro disputado, Andrés Giordano. Disputado. Andrés Giordano, bienvenido a Las Monas. Muy feliz de estar acá. Y qué bueno que ahora me dicen compañero cuando estaba en Starbucks. Por supuesto que salió al baile rápidamente mi ex empleador. Me decían partner, que es lo mismo, pero nosotros le damos otro contexto. Así que feliz de estar entre compañeras. ¿Cuántos nombres conociste? ¿Cuál fue el nombre más raro que cachaste en Starbucks? ¿El nombre más raro de un cliente? Sí, cuando ponen en los vasillitos, cosas así. Oye, ahí de todo. Pero de repente te declaraban amor en los vasillitos. ¡Me encanta! A mí una vez me invitaron a salir en un vaso de estarlo. No, mirálo. A mí nunca me ha pasado eso. Bueno, ¿cómo es un hombre comprometido? Muy bien. Un hombre que tiene trenza. Un hombre que se parece a Tao Pai Pai y me dicen ahora. Diputado Tao Pai Pai, gracias a mi trenza. Lo vamos a difundir ahora con un nuevo meme. A partir de este episodio. De repente en Twitter me ponen muy bien, diputado Tao Pai Pai. Excelente intervención. Hay una canción que dice, quiero lanzar un tronco. Ese mismo. Irme a la casa en la tarde. A la casa en la tarde. Ese mismo. Como Tao Pai Pai. Pero esa es la versión de Tra Viejita. No, Tra Viejita. No, Tra Viejita. Tra Viejita. Tra Viejita es la versión malvada. Finalizamos el podcast Tra Viejita. Del multiverso negativo. Donde los superhéroes son malos y todo. Yo tengo que hacerme cargo. Insisto, tengo que hacerme cargo de nuestros auspiciadores. Ya, por favor. No es Ripley, no es Falabella, jamás. No es Starbucks jamás. Ni las miradoras de Andrés Jordano en Starbucks. Exacto. Tampoco. Pero tenemos auspiciadores que es gráfica popular. Para que lo sigan en Instagram. Y acá está la polera. Una de las poleras que es Salvador Allende. Ya hemos premiado incluso poleras. Esta es la polera. Esta es la polera. Con un ojo aquí de Salvador Allende. Salvador Allende así. Por ahí mirando para los los. Salvador Allende. Apretadísimo. Sí, Salvador Allende. Es como kill me please. Ya, qué pesada. Un ojo por cada lado. Está medio disco. La pura. Aló Madonna. ¿Sí? La pura frente. ¿A dónde me metí? Puta. Que voy a. Aló. Para esto deje mi trabajo en el congreso. Queremos avisar que es día domingo. Alguien. Alguien nunca va a poder ir a una reelección. Nunca. Nunca. Nunca más va a poder ir a Starbucks. Sí. Y yo Salvador Allende y Salvador Allende yendo así. Salvador Allende así como en un colectivo mamochos. Bájenme. Bueno, pero Gráfica Popular. Síganlo en redes sociales que es Popular Gráfica. Y nuestros auspiciadores que creo que uno de los más que nos gusta que es la cerveza. La cerveza de Gran Refugio. La Marcela. La chela. La chelita. La chelita. Un bar stand-up que está en Santiago y Concepción. Y tienen esta cerveza que nos mandaron a nosotras. Que lamentablemente nosotras no consumimos alcohol. Estamos trabajando. De día. Estamos trabajando. De día. En Santiago no consumimos alcohol. No consumimos alcohol entre 10 de la mañana y 11 y medio. Exacto. Pero síganlo también en sus redes sociales. Y los tiranata y toquen matea. Mira. Obvio. Hizo la tarea, no como yo. Ajá. Que yo está en la cárcel. Gran Refugio. Síganlo también en redes sociales. Oye, ¿y esto se va a abrir en algún momento? Por supuesto. ¿Y ese regalo para ti? Mira, ¿te damos dos si no lo abrimos con el pelo o con los dientes? O con los cordeles de las sabatillas. Eso no se puede ver en el podcast, pero supongo que la versión de video sí se va a poder ver yo puesto por los dientes. Con un rey haciendo el Jordano. ¡Ah, Andrés! ¡Ah! Es como Bruce, Bruce, Bruce. Bueno, te dije que haré así nuestro podcast. Pero hoy tenemos muchos temas que hablar con Andrés Jordano porque esto no es pura tandaleta. Esto ya. Somos gente seria. Somos gente seria porque hoy ha sido un día serio. Hemos vivido momentos, una semana muy intensa. Han pasado muchas cosas a nivel nacional. Y entre eso, creo que por ahí está pasando el Team Patriota. Nos vienen a buscar nuestros oficiadores. Ah, sí, siempre. Sienten el olor a Rafael Cabada que quiere tener asiento acá de la vez pasada. No, vamos a salvar Rafita. Rafita, te queremos. Después de la funa que le hicieron, nuestras visitas se aumentaron. Así que maravilloso. Gracias por eso. Sigan comentándonos. Pero, como les decía, estamos en una semana muy contingente. Han pasado muchas cosas en los últimos días. O sea, digamos las cosas como son. Sí. Entre eso, los asesinatos de los tres carabineros en Cañete. Que es un tema que igual se tomó la prensa. Pero también desde otra postura de qué pasó. Qué realmente pasó ese día en Cañete, en este camino. No se sabe. Han existido varios cuestionamientos. Y las teorías de fiscalía se van descartando cada una. Pero hubo algo que yo sí o sí dije, no puede pasar esto. El aprovechamiento político de la derecha. Definitivamente. Definitivamente yo creo que allí pasó el lamentable asesinato de carabineros. Pero en el momento que se dio, inmediatamente pidieron amnistía para otras personas de otras causas anteriores. Cierto funcionario. Y aplazar formalización. A mí me dio un temor. ¿Qué sentiste con lo de Yañez? A mí me dio, a ver, me dio un temor. ¿Por qué? Porque una cosa es el poder judicial. Que es la discusión que se está dando ahora incluso. Una cosa es el poder judicial. Otro es el poder legislativo. Y otro es el poder ejecutivo. Por tanto, son todos autónomos. ¿Y qué pasa cuando la fiscalía o el poder judicial entrega señales o toma decisiones por señales políticas? Porque al final lo que pidieron que se aplazara la formalización del general Yañez, ¿cierto? Lo pidió el mundo político, pero no en sí el poder judicial. Entonces, eso da la preocupación porque inmediatamente se subió al carro Mario Rosa, ¿cierto? Mario Rosa dijo, hoy esta ola la agarro yo también. Sí. Porque también aplazaron la formalización a él. Pero yo quiero saber. Sí. Don Andrés, diputado de la República. Don Andrés Giordano. Bueno, activista, sindicalista, todo lo que quieran. ¿Qué opina de esto? ¿Qué opino? Bueno, a ver, partamos por el aprovechamiento político, ¿no? Sí. Porque eso es lo que uno desprende de esta situación, que es muy lamentable. Yo creo que no existe en eso mayor controversia. Todos los sectores políticos de nuestra sociedad repudian el asesinato. Y en las condiciones, además, en las que ocurrió que es horrendo, es bastante insólito. Pero efectivamente, si hablamos de aprovechamiento político, lo que ha hecho con absoluta insensibilidad la derecha de nuestro país, no solo ahora, si uno hace una trazabilidad de cómo se ha movido la agenda que ellos han tratado de instalar permanentemente en el Congreso, ha sido con aprovechamiento político en sucesos tan lamentables como este. Sí. Ustedes acordarán que hace... Ustedes son muy jóvenes, pero hace un tiempo atrás. Ah, no, no, hace un tiempo atrás. Además, aprobamos una ley que lleva el apellido de dos carabineros que también murieron en circunstancias terribles, la ley Naín Retamal, y que también fue parte de un proceso como de rach legislativo, precisamente impulsado por esta idea de que ante sucesos como estos lo que hay que reaccionar es a través de la ley. Y ahí hay un problema que, primero, es objetivamente práctico. Muchos de estos problemas no se solucionan con la ley, pero acá aparecen superestrellas parlamentarias que tratan de decir, no, acá todo lo vamos a resolver en el Parlamento. El problema que teníamos antes de que ocurrieran estos terribles asesinatos es que no teníamos X leyes. Y lo mismo pasaba antes. Y en el objetivo, hemos aprobado, ¿cuántos? 52, 53 leyes de seguridad. Este es el gobierno que más leyes de seguridad ha aprobado. Ni siquiera con Piñera. Exacto. Muchas de las cuales dijeron, van a prevenir que vuelvan a suceder este tipo de situaciones. Y han vuelto a ocurrir. Exacto. Porque el problema no es legislativo, el problema es más práctico. Y después hablemos un poco de eso. Pero objetivamente, hemos visto una derecha que cambia, que muta, que en algún momento también, ahora como objetivamente, con toda la discusión de seguridad, hoy día también se ha cuestionado mucho, por ejemplo, las razones de la revuelta social. Me voy a meter en otro tema nada que ver, pero a lo que voy con esto. La derecha en su momento, habían parlamentarios como Desborde, que tenían discursos, como lo dirían ellos mismos hoy día, bastante octubristas. Claro. Hasta Matei, todos. Matei, que hoy día es la candidata presidencial, digamos, de Chile Vamos. Y que hoy día condena abiertamente las movilizaciones. En su momento dijo que le parecían justas. Claro. Mario Desborde dijo, yo hubiese participado si no fuera porque soy diputado y sin embargo hoy día cambian el relato y son los primeros en levantar iniciativas de seguridad que nada tienen que ver con el asesinato de los carabineros. El ejemplo lo pusiste tú. Amnistía para quienes cometieron delitos. En otro momento de la historia, particularmente la revuelta, que era ese momento que antes les parecía un momento donde había una movilización justa por motivos estructurales de desigualdad, que hoy día les parece, lo tildan todo como en este marco del estallido delictual. Hoy día es lo más horrendo que le puede haber pasado al país, en ese momento les pareció justo. Y hoy día te meten entonces sabiendo que existen un sinnúmero de organismos internacionales independientes de los gobiernos de turno, que dijeron, acá hubo vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, entre ellas los más de 1.400 casos por los que está imputado el general Yañez. Y sin embargo están diciendo, necesitamos amnistiar a personas que cometieron delitos. ¿Cuál es el verdadero mensaje que quiere transmitir la derecha? O sea, yo creo que es como casi un lavado de imagen hacia una institución, como es Carabineros de Chile, que se insiste en que el problema principal de Carabineros de Chile como institución es su alto mando. O sea, los mayores problemas, el Paco Gate, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurrieron por irresponsabilidades y negligencias del propio alto mando. O sea, me acuerdo que hasta Piñera, recordemos que se sacó una foto en Plaza Italia, Plaza Dignidad, sentado como, y además con un tuit diciendo, oh, qué bueno, que ciento de personas por la marcha del 25 de octubre, o sea, sí hubo, yo creo que ahí también hubo un aprovechamiento de la situación. Claro. Populismo durante el 20, por la marcha del 25 de octubre, la marcha del millón, y luego nos enfrentamos con esto de la amnistía, que por lo menos yo lo encontré así como, por favor, no mezclemos peras con manzanas, porque una cosa, o sea, son peras y huevos, yo creo, así como que no tienen que tener la familia. Aparte que Juan Antonio Coloma, el diputado, diciendo, no, es que debemos, ¿dónde está el INDH en el caso de Cañete? Y todos quedamos como, de verdad, estamos hablando de que es un diputado, un representante democrático en la Cámara Baja pidiendo INDH por el asesinato de Cañete cuando el INDH está, es una institución que fiscaliza casos donde los responsables son los agentes del Estado. Entonces, Juan Antonio Coloma está diciendo que los victimarios del caso de los tres carabineros eran agentes del Estado, o sea, porque a ese nivel su ignorancia. Es que eso es, refleja la profunda ignorancia de quienes hoy día están tratando de lanzar estos titulares rimbombantes. Hay otro diputado, el diputado Kaiser dijo, hay que establecer pena de muerte para quienes atenten contra la vida de carabineros. No se pierda el tiempo. El populismo da para mucho, pero es sumamente peligroso. Hoy día tenemos dos discusiones que se están dando en el marco de la seguridad, que también han estado manchadas por esta ola de cuñas donde aparecen alcaldes pidiendo amnistía, pero la amnistía la fue a pedir Carter, la fue a pedir Rodolfo. Pero que Carter se mete en todo, ¿no? Quiere que hacer el alcalde de la Florida pidiendo la amnistía de carabineros, no es un legislador. Y que nacen las cuentas públicas privadas. Claro. Que hasta los propios dirigentes de la Florida dijeron, pero cómo, si nadie nos invitó, no nos dejó entrar. O sea, el propio alcalde que gasta millones en arriendos vehiculares, que ahora se ve que está siendo investigado por pagos en negro, algo así fue lo que se reveló el otro día, nos enfrentamos con una situación de que está más preocupado de lo que está ocurriendo a carabineros de Chile que lo que está ocurriendo en su propia casa, que es la comuna. Permíteme hacer un pequeño y breve análisis de lo que he pensado y que también tiene que ver con el aprovechamiento político del momento. Que hay algo muy importante, nosotros estamos hablando de instituciones del Estado, como es carabinero. Carabinero depende del Ministerio de Interior, para empezar a situarnos donde estamos viendo. Pero acá hay algo muy interesante de ver, que las personas que son asesinadas, carabineros asesinados, siempre son del escalafón más bajo de la institución, que son y vienen del mundo popular. Los carabineros que eran muy jóvenes, que venían de la población popular de Cañete, porque no eran familiares con recursos económicos, terminaron generando este impacto y fueron lamentablemente asesinados. Pero el poder político, ¿a quién pidió salvar? A los generales, que no tenían nada que ver con eso. Entonces, siempre cuando pasan circunstancias, que es al escalafón más bajo de todas las instituciones, porque son instituciones bastante clasistas, donde a los trabajadores, por ejemplo, porque son trabajadores, los carabineros, ¿cierto? Claro, marinos, de todas las fuerzas armadas, que son cabos, que son sargentos, los sueldos son bajos, tienen que rendir más, los tienen haciendo pegas administrativas, algunas que no corresponden, ¿cierto? Pero en el momento que ellos sufren este impacto, ¿cierto? Y que son asesinados, a los que piden salvar, y en esta situación es el aprovechamiento político, al general, a los dos, al ex general y al actual general, de una formalización que sí o sí va a pasar. Entonces, yo creo que hay que ver también, y yo lo decía en muchos debates también, que nosotros también tenemos que hablarle a la población, ¿cierto? Los escalafones más bajos de la institución, porque vienen del mundo popular, son gente humilde. Veamos la situación que pasó con los militares, el asesinato, ¿cierto? La muerte de militar en putre, ¿cierto? Que las condiciones eran paupérrimas para él. Ah, el joven de Franco Vargas. Exacto, lo tenía en el frío. ¿Y qué hizo la madre en ese momento de decir, ese capitán tiene que pagar? Pero tenemos por el otro lado, el poder legislativo, que está pidiendo que se enjuicien a estas personas en la justicia militar. En la justicia militar, eso es lo que se nota hoy día. El caso, ese caso, el de Franco, por lo menos en El Ciudadano, ayer publicamos el reportaje porque conversamos con la mamá de este adolescente, porque era un adolescente, tenía 19 años. Él siempre tuvo ganas de entrar al ejército. Y entró voluntariamente a hacer el... Entró voluntariamente y hay un antecedente que nosotros no mencionamos en el reportaje, pero que todos sus antecedentes médicos salieron positivos para poder entrar al ejército. Pero ¿qué es lo que decían muchas personas? ¿Cuál era el comentario general? Que los hicieron hacer una caminata de instrucción en putre, con una altura del nivel del mar. Claro. Que estamos hablando que son conscriptos. Claro. No es personal que ya está con una base, ya una formación militar ya de harto año con experiencia. Eran adolescentes que los hicieron caminar en el altiplano. ¿Y cuántos están en el hospital? 45. Y uno con riesgo de perder su pierna. ¿Y por qué los hicieron comer carne cruda? Están saliendo hartas denuncias y harto antecedente, pero que Franco, lo que sale en su acta médico de defunción es que él murió de una muerte súbita, es decir, de un ataque cardíaco. Pero que su mamá dice, él sentía frío y pidió el abrigo y no se lo dieron. Y que se desmayó y cuando se desmayó lo empezaron a golpear sus superiores pidiendo que se levantara. Y luego de eso le llevaron al CESFAM y en el CESFAM dijeron, falleció. Es una brutalidad. ¿Qué proyecto de ley ha presentado, por ejemplo, la derecha con la situación de la muerte del chico de Putre? Absolutamente nada. ¿El INE de Hachora? Sí, sí, va a tener que meter el Estado con fuerza en esto porque es una discusión que es del todo fundamental porque es parte de la cultura militar y ojo que esto se da en el marco. Hemos estado discutiendo mucho tiempo, volviendo a la seguridad, de que las policías no dan abasto. Las condiciones laborales, lo que dice esto, me parece que es muy importante. Me gustaría hablarle a los carabineros y carabineras de a pie porque son precisamente ellos los que ponen la cara frente al crimen organizado, frente a las nuevas formas de delito. No son precisamente las jefaturas y los escalafones que están haciendo la carrera elitista. Tú bien lo decías, el clasista, porque tienen dos escalafones, la de oficiales y la de suboficiales. Y los que son parientes del escalafón más alto porque ahí siempre las instituciones armadas son clasistas. Absolutamente. Y tú tienes que tener recursos para hacer una de las carreras y si no, pasas a la otra y eres principalmente carne de cañón en este tipo de situaciones. Hoy en día, cuando estamos discutiendo estos temas de seguridad, tenemos que poner el centro primero en las condiciones laborales. Y nosotros hemos sido catetes con el hecho de que hay que llegar a un pacto fiscal que permita financiar mayores remuneraciones, que permita aumentar las dotaciones de los carabineros y carabineras de a pie. Ese es mi presidente Andrés Giordano. Que permita mejorar las condiciones de seguridad. Va a abrir un sindicato en carabineros siendo carabineros. Ahora vamos a ser un sindicato en carabineros. Alguna vez tuve esta discusión con algunos dirigentes de mis sindicatos. Si podían o no tener sindicato de los carabineros, es un debate súper amplio. Pero no vamos a entrar en esa arena que es compleja. ¿Se puede o no se puede? Hoy día no se puede. La constitución lo prohíbe. Objetivamente, las fuerzas armadas y orden público no tienen derecho a organizarse y no tienen derecho a hacer huelga ni básicamente pelear por sus condiciones laborales. Acá Josefa Arrasa se está metiendo ahí en una arena peligrosa. No, no, son bromas. Sin embargo, más allá de ese debate que es muy importante, yo creo que las condiciones de seguridad, los implementos, la tecnología, la capacitación con la que cuentan, tiene que estar en el centro. No como está ocurriendo ahora en el debate, que además, en las reglas del uso de las fuerzas se está proponiendo que vuelva a la justicia militar cuando hayan cuestiones que dicen en relación con el uso de la fuerza y el abuso de la fuerza sea la justicia militar la que juzgue. Eso, diputado, eso de la justicia militar... Ah, dijiste diputado. Sí, eso, André, no, eso es... ¿En qué, en lo de la justicia militar, en qué ayuda respecto al asesinato de los carabineros? No ayuda en absolutamente nada. Es una demanda que refleja lo mismo que este proyecto de amnistía, que es que en la derecha, respecto de las fuerzas armadas y de los abusos que han cometido históricamente, partiendo por los que tenemos en nuestra memoria reciente de nuestras generaciones pasadas, quizá ninguno de los que estamos acá lo vivió en carne propia, pero sí nuestros padres, nuestras madres, que es la dictadura. De todo lo que ocurrió en dictadura, las violaciones sistemáticas, las desapariciones forzadas, etc., ejecutadas por miembros de las fuerzas armadas y de orden, hoy día, con todo lo que está ocurriendo, mantienen el mismo estatus, los mismos principios valóricos en la derecha y creen que tiene que existir un tratamiento distinto, que no existe igualdad ante la ley y que ellos deben ser tratados por una justicia distinta, que tienen que ser tratados con leyes distintas, como la ley Naín Retamal, que presume ciertas situaciones donde objetivamente le aliviana la carga de prueba respecto de otro civil que hiciera lo mismo que un carabinero en la misma situación, o en este caso, con reglas de uso de las fuerzas, que un funcionario de las fuerzas armadas cuando esté autorizado a utilizar la fuerza en caso de orden público, por ejemplo, que es lo que está ocurriendo en la Araucanía, por ejemplo, donde tenemos un estado de excepción. Ellos están pidiendo que haya un tratamiento distinto, por eso la justicia militar, y es peligrosísimo, porque no solo vulnera todas las garantías del Estado de Derecho, sino que además les otorga la posibilidad de ser juez y parte. O sea, tú vas a ser juzgado por los tuyos. Y eso es brutal, y yo creo que, bueno, uno tiene que poner una línea divisoria independiente que todos podamos condenar crímenes tan atroces como los que ocurrieron en Cañete. Eso no puede significar que terminemos, digo, legislando la irracionalidad absoluta. Y que se abra la puerta a mociones, a proyectos de esta índole. O sea, recuerdo muy bien que cuando investigamos el caso La Manada de Carabineros, todo partió por una denuncia que estaba en la justicia militar, que estaba en la fiscalía militar, que un subalterno estaba siendo investigado porque supuestamente había amenazado de muerte a su superior. ¿Qué pasó? Que luego se dieron cuenta que hubo una falsificación de instrumento público, que había una falsificación de declaraciones en contra de este subalterno. Pero tuvieron que pasar por distintos procesos debido a que la fiscalía militar es tan engorrosa porque estamos hablando de que en este caso no son fiscales, no son civiles los que están investigando. Son uniformados que muchas veces, en el caso de La Manada, justamente el general director, Ricardo Yañez, tenía que ser investigado en la fiscalía militar por esta denuncia, en este caso este joven que estoy contando, que se llama Francisco Monroy. Pero no había quien lo investigara. Porque dijeron cómo un subalterno va a investigar a su superior máximo. En este caso, ¿quién va a investigar, si se lleva a cabo esto de la justicia militar, quién va a investigar más adelante a los generales directores, si es la máxima autoridad policial, cómo su subalterno va a investigar a su superior? Es que es un absurdo. La gente que nos está viendo y escuchando, las 10 millones y medio de personas que nos ven. No, bueno, pero las personas que nos están escuchando... Mi mamá y tu mamá. Mi papá y yo era la compañera de la izquierda, ¿no? Y voy a decirle a mi mamá también que... Ay, me encanta. Tres. Ay, el Team Patriota. Que fue una garrafa acabada. Fue muchísimo. Pero lo que pasó, incluso es tan absurdo, que se pide una amnistía, ¿cierto? Y tú dejas a muchas personas sin respuesta de los daños que sufrieron. Sufrieron. O sea, imagínate que no es que una sola persona haya sufrido daños oculares. Por tanto, ese carabinero disparó directamente hacia los ojos. Son 445 personas. No son casos aislados. Entonces, cuando tú dices amnistía, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Cuál es la justicia? ¿Y por qué los dejaron ciegas? Tenemos una senadora de la República que fue víctima de vulneración de derecho humano durante el estallido social. Y esto se presenta en el Senado. Ojo, porque solo los senadores pueden presentar proyectos de amnistía. ¿Y qué va a pasar con Claudio Crespo? Que ahora se viene el juicio por el caso de Gustavo Gatica. Claro. O sea, esos son los tipos de situaciones en las que te ponen estas discusiones que son más políticas. No, no. Lo mismo que ocurrió con Nain Retamar, que todos vimos la cantidad de casos en los que habían condenas y fueron aplicando distintas medidas de una u otra manera de reducción de las condenas a propósito de que la ley establecía ciertos principios Es que mientras tengamos gente en el Congreso que trabajó en Starbucks, no. Mientras tengamos gente... Ahí tenemos un gran problema. Mientras tengamos gente en el Congreso que no tiene idea de lo que es el INDH y cuáles son sus funciones, capaz que se logre lo de la amnistía. Perdóname que lo diga así, pero mientras tengamos ese tipo de personas... Yo creo que vamos a hacer una buena resistencia respecto de eso, porque incluso... ¡Resistan! ¡Ay, qué... ¡Con la bandera! No, porque, mira, si tú... Con una banderita existiré. Yo creo que en este tipo de cosas también el sentido común, si bien se ha manipulado harto, hoy día entiende que hay ciertos límites y hasta las encuestas del establishment que siempre sacan cosas muy convenientes para la oposición, también dijeron, ¡Oiga, ya! Pero una cosa es la condena por delitos que se cometieron en el estallido, que están mega, ultra, super, duper acreditados, y otra muy distinta es que estemos hablando del caso del crimen, el asesinato de tres calabineros en Cañete el fin de semana. Son cosas distintas, yo creo que la ciudadanía hoy día lo entiende y espero que podamos reflejar ese entendimiento en una votación que condene estos intentos burdos, si bien, por un lado, de generar mecanismos de desigualdad ante la ley, también quiero aprovechar de destacar una pura cosa, una pura cosa, una pura cosa positiva que tiene la acción de estos senadores de la UDI que presentan un proyecto de amnistía y es que hacen algo que no habían hecho en todo este tiempo. Pensar. ¿Qué? Yo no sé si eso lo están haciendo. Yo no sé si... Están trabajando. Eso podemos someterlo a debate. No sé si refleja una gran reflexión. No, se me viene otra que veía ya. La próxima semana desde la cárcel de nuevo. Hay una cosa que sí es positiva, que es que reconocen que hay delitos, porque para amnistiar tú tienes que reconocer que alguien vulneró la ley y lo que quieres hacer es quitarle ese peso de encima. Entonces ellos están reconociendo que hubo fuerzas armadas y que hubo fuerzas de orden que violaron los derechos humanos y están pidiendo que en este contexto excepcional les condonen sus delitos. Entonces, por lo menos, lo que tenemos aquí es una cuestión que hasta hace muy poquito ellos habían negado a reconocer. Ellos decían acá no hay delito. Todo esto estaba en el marco de hechos muy violentos que ocurrieron con la movilidad y hoy día dicen, bueno, sí, hay delitos. No queremos que se vayan presos los que los cometieron. Claro. Pero ahí hay un reconocimiento y por eso, punto, un punto para la derecha por asumir una cuestión que se habían negado. Y vamos a tener gente haciendo libros, G4, ¿cómo se llama? G4 o G3. Ni idea. Yo esos libros, no los leo. ¿Y los intromarcha? Sí, esos libros, sí. Esos libros son entretenidos y culturales. Esos son buenos. Yo me acuerdo que al diputado André Yerda... Yo fui al lanzamiento. Él fue a una de las presentaciones de los intromarcha. O sea, ahí nos conocimos. Yo dije, oh, ¿quién es? Tengo el autógrafo. Yo dije, ¿quién es esa persona que me está mirando? Me va a saltar. No, era el diputado. ¿Dónde están los carabineros? Es que cuando no soy delincuente. Por favor, guardias. Mamá, sacarlo. Y era el diputado. Me firme todo. Me millaron detenido. No, ahí se lo llevaron. Y también estuvo en la cárcel como ya. ¿Tú cruzarías a la calle del frente si me vives caminando en la brea de noche? Yo te diría, señor. Sí, la trenza. Sí, la trenza. No, yo me devuelvo. No voy a llamar a seguridad ciudadana. Esa es la discriminación que yo vi en el Congreso y también la viva acá en Cholamona. Es así, en mi vida. No, no, pero de verdad es que una cuando vive en Puente Alto una ya no tiene miedo cruzar la calle. Una sigue nomás caminando. Una ya salta, dijo. Una ya es parte del Lampa. No, no. Mentira, no, no. No, yo no soy delincuente. Para ciertas figuras políticas yo soy una delincuente. Yo estoy imputada. Ah, es que es otra historia. No, es que usted sabe, diputado, que yo... Sí, le seguió sus redes sociales. Es que a veces yo cuento... Mira, hay tres cosas que yo publico. Las monas, mis perritas y que estoy siendo vulnerada por algún otro motivo. Porque la demandaron. Que alguien me persigue. No, y apoyando a Rafa Cabada por uno o X motivo. Es su contenido de la Josefa. Cada vez me estoy dando cuenta que la entrevista pasada, que no la he visto, pero la voy a ver, tiene que haber estado muy distorsionada. Demasiado. Hable sobre sueños. ¿Qué signo eres? Capricornio. ¡Qué buen signo! ¿Qué significa eso? ¿Por qué pone esa cara cuando digo ese Capricornio? ¡Qué buen signo! A mí me gusta Capricornio. Es que después... ¿Capricornio? No, yo soy virgo. Somos virgo. ¿Viste? No, si le mientas a todo el mundo, siempre le dicen, no, yo soy de tu signo. Después, no, mentira, yo soy virgo. No, yo con los que no puedo... Pero, tú eres después del nacimiento de Jesús. ¿Jesucristo era Capricornio? Bueno, pues... Bueno, sí, claro. Yo, cinco días después. El 29 de diciembre. Jesús era Capricornio, por si no lo sabían. ¿Qué? Jesús. ¿Qué? ¿Esa cosa qué es? La gente Capricornio es gente que le gusta mover masa. ¿En qué lugar dice eso? ¿La Biblia? ¿Por qué hace eso? Pero tengan cuidado. ¿Por qué hace eso? Porque están propensos a los engaños y a las traiciones. ¿De Capricornio? Los Capricornios están propensos. Y Judas, ¿qué signo era Judas? Pasé los 33 años, me siento aliviado. Judas, ¿qué signo era? Judas, yo creo que tiene pinta de Tauro. O Aries. Judas tiene pinta de Tauro. Judas tiene pinta de Tauro o Aries. Busquemos una lista de Tauros famosos ahora. ¿Quién es Tauro? ¿Por qué dices esto? No, yo soy igual que Ariana Grande. Yo soy cáncer. ¿Quién es? Ah, de Julio. Julio. 7 del 7. Yo nací antes porque mi mamá le dio un ataque de todo. Por lo que han dicho. Yo nací por un ataque de risa. Pero esa es otra historia que voy a contar. ¿Dónde, Jordano? ¿Tú sabías que la amnistía la presentaron en un parlamentario cáncer? ¿Su mamá se empezó a reír? No, no sé. Ah, no, yo casi me muero. ¿Su mamá se empezó a reír y empezó a empujar? Se le soltó la bolsa y ahí dijo, ya, me voy para la posta. Un ataque de risa. ¿Por qué no nací en el hospital público? Muy bien. En mi época no existía la clínica. Ah, no. No, en verdad no había recursos. Me encanta. Oye, el tema de justicia. No, pero espérate. Estábamos hablando con Andrés Jordano sobre un poco de su vida. Tu vida. Sí, porque ya pasamos la media hora. Edad. Ahora empezamos. No, sí, de verdad este programa pasa muy rápido. Sí. De verdad, ya. Edad. Hablemos un poquito de ti. ¿De qué? ¿Cómo una era? Ah, te cachai. No siento. Gracias, chiquillos, por venir. Voy a romper la botella así como en el bar de Mo. Así me pongo, así como la pelea de monos en el barco. Ese es un buen meme. Así está la UDI y Chile Vamos y RN, po. Ese es un buen meme. Y republicanos. Ese es el meme de Chile. De los monos va a ser la cerveza. Ah, ya. Sí, un buen meme. Me imagino a Gonzalo La Carrera con Kaiser haciendo su... Sí, sí. Así. No. Para quien ve los Simpsons va a entender la referencia. Exacto. Pero cuéntanos, ¿de qué comuna eres? ¿Dónde naciste? Creo que estoy viendo mucho el canal de las telestereas. ¿En qué ciudad naciste? Hablo como mexicana. Yo nací en Buenos Aires. ¡No! Así es. Tenemos un infiltrado de mi ley acá. Así es. ¿No sientes en Buenos Aires? Sí, sí. Estoy infiltrado en la derecha. Estoy destruyendo la izquierda de adentro. Ah, como la Irina Caravano. No, 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 no. Yo no lo dije. Yo no lo dije. Fue ella, fue ella. Fue ella. Fue ella. Borrela. Este momento del episodio se borra. Irina, yo te quiero. Este momento del episodio acaba de quedar eliminado, censurado. ¿Se puede poner un pito en la boca de la José Pérez? Sí, lo ponen. Irina, mi respeto. Bonita la sesión de fotos. Pero sigamos. Ah, ya. Entonces, ¿dónde creciste? Necesito una de esas. Así tú, así como con una mano así. Sí, sí. Siempre creo que tengo talento por eso. Maravilloso. ¿Tu niñez, dónde la viviste? Nuestro equipo. Espérate que nuestro equipo se está riendo después de la risa de fondo. Hay risa de fondo. Se puede reír al pasillo. No, en este momento también. Yo no lo dije. No, pero yo lo dije. Hay una inteligencia artificial hablando por mí. No, pero todos saben que esto... Animus de broma. Todos saben que esto no es injuria ni calumbre. Animus de broma. Preparándose para la gerencia. Otra gerencia. Vienen de todos lados. No, si incluso... De afuera, adentro. De todas. Como una anécdota. Cuando yo entré y dijeron, imputada Josefa Antonia que se presente. Ya, yo entro y entro con mi abogado. Y antes que de mí había un caballero que estaba por amenaza, con cuchillo y todo. ¿Quién era tu abogado? Aldo Duque. También. ¿Quién went to... ¿Quién went to? ¿Quién went to? No. Yo entro... No, era el mauro daza. Aguante. Se sienta. Y yo digo así como... Hay que tomar el micrófono, pues digo... Uy, qué raro este podcast. Porque se pierda el... Te defendió la franja de... Y yo así como... Y la jueza así como... No, era el juez. Y el juez como diciendo... Como con su cara de... ¿Este es el choque que vengo a ver? Y llegó Andrea Molina Es que el juez debe decir Para esto estudié tanto Lo más chistoso fue cuando dijo Ah no, es que nosotros no tenemos competencia Así como ya chau, váyanse Abogados de Andrea Molina Se equivocaron de competencia Pero yo soy inocente Y yo salí y dije literalmente Buena abogado, buena abogado Podrán quitarnos nuestras vidas Pero no nuestra libertad Yo voy a morir de pie Antes de vivir de rodillas Ya no, están diciendo que paremos el huevo No, si nosotros, es que aquí nunca para No te parece, para leerlo Sáqueme de aquí El hombre y yo en verdad no está como ¿Me puedo ir? Muy incómodo ¿En qué momento tú dijiste Tengo que ser sindicalista? ¿En qué momento? En un momento Yo creo que me golpeé fuertemente la cabeza O algún daño neurológico hubo En algún momento de mi juventud Pero entré a trabajar a Starbucks Para pagarme los estudios Trabajar y estudiar simultáneamente ¿Qué estudiaste, André? Estudié todo lo que se te ocurra Estudié puras carreras rentables ¿Actor? ¿Qué hago? Sí, estamos ahí La primera fue fotografía La segunda fue música Vamos cerca Y después ya empezó a empezar En el mundo del derecho Pero a propósito de que me gustó El derecho al trabajo Pero ¡Guau! Pero Mis carreras son objetivamente Las dos artísticas rentables Que se tome una canción ¡Ah! Oye, yo no No puedo hablar de eso Porque si no Si yo tiro cierto Antecentes musicales de mi vida acá Se va a desvirtuar la conversación A ver, pero tira este buen dato No, vamos a seguir hablando De por qué llegué a ser dirigente Los Guasos Quincheros ¡No! Tengo una banda tributo Los Guasos Quincheros No tengamos la discografía completa Dios no, Chero No, no No, no Es que yo toqué en muchas bandas tributo Y salí por ahí en En mi nombre es O yo soy En alguna de esas weas Pero van a tener que buscarlo Yo no les voy a decir dónde está ¡No! ¿Qué banda es? Espérate, ¿qué banda? No sé No me acuerdo Tengo amnesia temporal igual que Chico Pero tú tocabas Yo cantaba ahí No me acuerdo de nada No me acuerdo Te cantabas Yo soy baterista Yo soy baterista Aquí tenemos un baterista en el equipo Estoy en segundo plano Los chascones siempre somos bateristas Y eso es así Me encanta Tenemos ritmo para la vida Lo está buscando Y podemos hacer muchas cosas simultáneamente ¿Y por cuánto tiempo estuviste en la música? ¿En Yo Soy? O sea, la música la llevo conmigo en mi corazón Todos los días de mi vida De hecho estoy grabando un disco ¡No! Lo voy a sacar Lo íbamos a sacar en mayo Pero la verdad que es mentira Lo íbamos a sacar en mayo Porque no lo logramos Es como yo con el tercer libro Lo voy a sacar en mayo No pasó Es que voy a sacar un tercer libro Lo intramarché a tres El regreso El regreso Los intramarchas atacan Es como el planeta de los intramarchas Las querillas Miren Intramarchas return catcher Es Dios Dios nos trajo una paqueta Ya Mira, sí Mira Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Después hacemos un solo Pero voy a sacar un disco Así que cuando lo tenga ¿Les parece que lo lancemos acá en algún momento? Celia Y nos reímos un rato Y nos reímos un rato de... No, no vamos a reír No, no vamos a reír de... De Ted Lonton Como que pelamos a alguien entre medio Que no sea yo Me encanta Johannes Kaiser No El segundo apellido de Johannes Kaiser ¿Saben cuál es? Oye, es impronunciable Es impronunciable ¿Cuál es? Von Hagenhagen Algo así ¿Te imaginas? Y pronúncieme su segundo apellido Hermane ¿Cuál es tu apellido? Súper fácil Lo voy a buscar Búsquenme en Wikipedia Estoy en Wikipedia Ya está ahí en ese nivel Mi mamá me dijo Mi hija está en Wikipedia En vez de decir Mi hija es periodista Mi hija está en Wikipedia Ese es su nivel Oye, ¿por qué tiene rapido? Mira, ahí está Barnes von Hagenhagen Yo creo que lo pronuncié horrible Mapuche Pero es muy, muy largo Viene del Walmapu O sea Este cabro vive en mi casa al lado Casa paría este cabro Casa Chuy Von Hagenhagen No, Barnes von Hagenhagen Es como para alguien que es gangoso ¿Te imaginas? No Ya Música Te van a afunar Se la van a afunar Demasiado La van a afunar ¿Va a llamar a alguien? caer en baile a la ventana de caer en bailejo es que yo yo voy a ver yo tengo más y milian kaiser varens fondos han caja un joan yo era el problema de negociación yo tuve que era fonoaudiólogo así que por eso me burlo de mí misma nace en buenos aires y tengo también un apellido italia no me dicen así no me lo inventó qué es la persona ella lo presentó cuál es tu apellido dijo no rechazó el ministerio de salud tiene un mensaje no fumen cuando vengan a trabajar totalmente lúcida si yo soy así de nacimiento yo soy indigna voy a ser abogado del diablo a pesar de que fui totalmente agredido ofendido y ninguneado con esta situación sí definitivamente sí pero yo pensé que tu segundo apellido no lo arregles con caca no lo arregles no lo arregles yo pensé que era tu segundo apellido porque era tu nombre yo pensé que era tu pseudónimo yo pensé que te llamaba jordano porque mucha gente cree que me llaman jordano yo pensé que te llamaba andrés jordano ahora cambió quedó todo registrado rebobinen este episodio ya vean cuando dice pensé que era tu segundo apellido y ahora dice pensé que era tu nombre no tiene idea es que yo pensaba que acaban de bajar los puntos de credibilidad de josefa barraza caleta la acción en la bolsa cayeron señoras y señores no compre allí ay dios no pero cuál es tu segundo espérate que se me quedó pegada el ojo por la cima que un cielo es que la pestaña es que estoy ocupando una nueva cara vegana entonces quedó medio medio ya saqué caluga en este momento entonces no sé pero cuál es tu segundo apellido mi segundo apellido es salazar lo que es tu apellido está bien no no da risa quiero que lo sepas tu apellido es hermoso y yo con mucho orgullo que josefa se ría totalmente anexo e inexplicable Yo soy como este tipo que entrevista a alguien y como que le sale la voz así Le da una teca de risa Muy bueno Y hace Así Ay me duele Te dije lo primero respetar a los invitados Era como un acuerdo previo A mi me dijeron acá te vas a sentir en un ambiente de respeto Te prometo que Te prometo que no nos vamos a reír de ti No nos vamos a reír de ti Le dije nos vamos a reír contigo De mi mamá Nos vamos a reír contigo no de ti Ay Dios lejos No te preocupes Maravilloso Después de este momento Andrés Jordan Ay Y que un diputado Que nos dicen por internet Que un diputado Que no sabe que me está entrevistando Es que yo venía abajo Joder yo oye el de trencita a ver Me tenía que entrevistarte Esta es la fila de registro civil Me dije oye quería ir a dar una entrevista Y ahí lo subí Ya Pero hay hartos temas que hablar todavía La dignidad del cargo Escuchaba yo que era como un concepto En que distrito allí Para tu vida Nos vamos No nos vamos Adiós familia que estén muy bien Chiquillos nos vamos Llevo tu nombre con orgullo Pero Cuando te distes cuenta que querías ser sindicalista Cuando supe mi apellido Fue claramente Espérate Ya sigamos la pauta Nos dice el chascón Y que está muerto la risa No sé con qué dignidad me lo dice Porque tenemos que hablarlo de cobreloa Tenemos el momento más serio De toda la convicción Seriedad Ah dios santo ya Mira pero mira Pero mira Pero mira Pero mira Viene de la UNESCO incluso recién La seriedad Hecha persona Pero si Hay algo que aclarar Eso si Hay que aclararlo de cobreloa Tu tenis que aclararlo acá No yo lo voy a aclarar Te robaron Tío Emilio cayó en su propia trampa No yo voy a decir Quiero dar Voy a aclarar algo Porque El diputado Andrés Giordano Salazar Es parte de la comisión de deporte Y él fue Uno De los pocos parlamentarios Que dijo Hay que hacer una comisión especial investigadora Por el caso cobreloa Eso Excelente Excelente Mi diputado Mi diputado ¿Cuál es tu segundo nombre? No 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 voy a decir Busquen en Google No me wean por eso Así que no ¿Cuál es tu segundo nombre? ¿Cuál es tu segundo nombre? Ya lo voy a decir Porque ya lo va a buscar en ¿Cuál es? Sergio Ah pero Sergio El Checho El Checho El problema es que está puesto al revés Como que todos se llaman Sergio Andrés Y el mío Andrés Sergio es raro El mío Angélica No me agrada No voy a decir El de mi pareja Pero le voy a mandar un saludo Porque le carga Y quiero compartir su sensación De haber revelado en vivo Mi segundo nombre Oye pero hablemos de coro Es muy serio Pero así como solamente Porque nosotros siempre tenemos Un espacio como de risa Incluso a ir así Supimos que ella significa Reina de las abejas Nosotros siempre estamos siendo Este hecho un hombre La hinchamos demasiado Sí Y que es de origen brasileño Entonces De verdad Nosotros siempre tenemos Este espacio de diversión Pero Ahora hablemos al serio El caso de Cobreloa Nosotros empezamos a investigar Con Círculo Central Que era un programa de TVMás Que es un programa de TVMás De deportes Empezamos a investigar El caso de La manada de Cobreloa Esto fue el año pasado Estoy hablando Agosto Septiembre Aprox Y nosotros sacamos El primer reportaje en octubre Que revelaba Que siempre la dirigencia De Cobreloa Supo sobre la denuncia De violación Que ocurrió en septiembre Del año 2021 Y que pese a eso Nunca habían activado El protocolo Así como A grandes rasgos Puedo decir que aquí Una de las heroínas De este caso Lo debo decir con Un poco de Sentimiento encontrado Pero una de las heroínas De este caso fue Cecilia Pérez Ex ministra de deportes Porque ella dijo Nobles obliga O sea yo lo digo Muchas gracias Cecilia Pérez Porque Gracias a su gestión Con la NFP Este caso Empezó Ya a tomar forma Porque una Exapoderada Dijo Está pasando esto Ella le llegó La denuncia Después de Septiembre del año 2021 Ella le avisa Al presidente De esa época Fernando Ramírez Le dice Oye Sabéis que Esto está pasando Él le dice al directorio Y el directorio dice No sabéis que No podemos investigar Porque investigar Y activar el protocolo Es sinónimo De que tenemos que alejar A los jugadores Del plantel Y ellos querían Volver a la primera Y ellos estaban en esa época La primera vez Y que pasa acá Que Cecilia Pérez En enero del año 2023 Le dice al NFP Liderada por Pablo Milad Le dice Tienen que activar El protocolo Le tienen que decir A Cobreloa Que tienen que activar El protocolo Y que se inicie Una investigación De 2022 creo Enero de 2023 Sí Porque durante el año 2022 Recién en mayo del 2022 Es cuando La dirigencia Ya recibe La denuncia formal Y días después Cierran el caso En fiscalía De Calaba Y en enero del año 2023 Es cuando Cecilia Pérez Dice Porfa Actívenlo Ella como ex ministra De deportes Y la NFP Le dice Le instruye A Cobreloa Que inicie una investigación Y que obviamente Aclare lo que había ocurrido Había una denuncia formal Y es en ese momento Cuando Cobreloa A través de distintos Comunicados públicos Empezó a revisar Una investigación Pero A la prensa llega Durante Ese tiempo Ahí es cuando Nosotras lanzamos Nosotros lanzamos El reportaje Y meses después Sale El tío de Emilio En Canal 13 Diciendo No es que esto Una exclusiva De Canal 13 De Tele 13 Déjeme decirle Que no Yo creo que hay algo Una actitud En el periodismo Y hay algo Que se llama Ética Que es mencionar El trabajo De tus colegas Y no Invisibilizar Mucho menos Un trabajo Que es independiente Y realizado Por una mujer Y una mujer Que fue víctima De amenazas Lo que usted hizo Y hemos tratado Y hemos tratado De abrir Los espacios Que están dentro De la comisión De deporte No solo Para que se pueda Visibilizar Sino para realizar Gestiones Que objetivamente Impulsen A que la investigación Avance Que es lo positivo Que uno puede destacar De lo que ha ocurrido Ahora que tenemos Nueve personas detenidas Finalmente por un delito Que en cualquier otra parte Del mundo hubiese sido Un escándalo Y acá en Chile Durante todo el tiempo Donde estuvo el esfuerzo De Josefa Y de medios independientes De relevarlo Y de visibilizarlo Se mantuvo bajo la alfombra Exacto Eso es súper importante Tenerlo Claro, claro Después aparecen otros medios Que lo han ido sacando En televisión Pero objetivamente Hubo un momento En que nadie quería hablar De este tema Y sobre todo Cobreloa Estuvo activamente Trabajando Para que este tema No saliera a la superficie Por eso es que Cuando la Josefa Sale con estas cosas Recibe amenazas Nosotros también Nos empezaron a llegar amenazas Bueno, uno no le toma el peso A ese tipo de cosas Pero por Instagram Te imaginarás la cantidad De agresiones verbales Que uno recibe De que te dicen Te vamos a pegar una visita En la casa Ese tipo de cosas Yo las tengo Las tengo guardadas No he tomado acciones Al respecto Porque creo que quedan En el mundo De las redes sociales Pero ocurre Y es porque efectivamente Ha habido una defensa corporativa En este caso Quiero decir por qué Hubiese sido un escándalo En cualquier parte del mundo Estamos hablando De una agresión sexual Una violación colectiva Que ahora sabemos Hay nueve detenidos por ello Nosotros sabíamos Que en el relato Había una cantidad de personas Entre nueve y diez personas Que habían participado De este hecho Esto ocurrió En la casa Naranja de Cobreloa Ese es un recinto Formativo Donde están los cadetes Hay menores de edad Que pernoctan Y viven ahí No sabemos Si habían menores de edad El día Que ocurrió este delito Que es una de las mayores Dudas que hay Es una de las cosas que hemos estado Pesquisando Y por eso hay una comisión Especial investigadora Además de eso Lo que sí sabemos Por testimonios Es que cuando esto ocurre Todo Cobreloa supo El propio entrenador Con los cadetes Conversó Y dijo No hay que hablar de esto Este es un tema tabú Que Qué horror Y les dice Ella es mayor de edad Qué horror Exacto Una naturalización del delito Qué horror Y él le dijo No, no, no No hablemos el tema Porque Ella es mayor de edad Y ahí se ve Si ella se o no la denuncia Algo así dice Es brutal El relato de la víctima Que estuvo en la comisión Además nos cuenta Que cuando puso la denuncia Los relatos al menos Nos señalan Y yo he conversado Con parlamentarios de la zona Efectivamente Cobreloa tiene una influencia Importante En toda la sociedad O sea Calama y Cobreloa Son prácticamente Una amalgama Una sola cosa Entonces El nivel de influencia Que tiene en la vida De las personas Es muy importante Y una de las cosas Que ella menciona Cuando pone la denuncia Después La propia PDI Un funcionario O alguien le dice ¿Sabes qué? Te está ahí enfrentando Un gigante Que es cierto Objetivamente se está enfrentando Es como en las películas Cuando se ven Digamos Estas grandes buffets De abogados Y estas grandes corporaciones Y alguien está tratando De buscar justicia En un caso tan horrendo Como este Bueno esa es la situación Que enfrentó a la víctima Y básicamente La desincentivan A prosperar con ella A seguir adelante con ella Y ella termina Evidentemente asustada Y cachando que Es muy complejo el escenario Primero desistiendo Empieza a secuestionar De la denuncia Obvio Pero eso es gravísimo Entonces Hay un montón de antecentes Que ahora Como han salido a la luz Más testimonios Como objetivamente Hayan habido otros Programas periodísticos Que han Tomado esto Que ya estaba hecho Un trabajo Que se venía impulsando Tanto políticamente Como periodísticamente Por medios independientes Hoy día hay una luz De esperanza Con el hecho Que la investigación avance Con el hecho Que se haya reabierto el caso Pero ojo Llegó tarde Llegó tres años después Llegó después De haberse cerrado Y porque hubo Una presión política Importante Entonces Ahí tú te das cuenta Que objetivamente Hay un problema Con las instituciones Y sobre todo Acá yo creo Que hay responsabilidad Si bien Va bien encaminado El caso desde la perspectiva Penal Que uno espera Que se esclarezcan Las responsabilidades Individuales De todos quienes Participaron De este atroz delito Que hubiese sido Vuelvo a decirlo Porque no me canso De decirlo Escandaloso En cualquier país Pero en Chile Estuvo callado Dos años y medio Estamos hablando De un escándalo A nivel mundial En el fútbol internacional Esto es un escándalo Exacto Porque cuando explotó Lo de Dani Alves Iba a decir lo mismo También Todos los medios Chilenos Ay Dani Alves Pero porque tuvimos Que esperar A que existiera Una detención Para que todos los medios Se sumaran Y dijeran Oh que grave esto Muchos medios Lo dijimos En el año pasado O sea Me acuerdo muy bien Que en un podcast Que se llama Soros del desierto Si no me equivoco Entrevistaron a Marcelo Pérez Que era el presidente Cobreloa Y le dicen Le preguntan Por mi reportaje Y que tratan De dar a entender En ese podcast Incluso está la cuña Textual Que dicen Que yo era Una periodista Pauqueada Que estaba siendo Manipulada Y que prácticamente O sea Que prácticamente Estaba siendo Pauqueada Por esta información Y que no era verdad Y que todo Esto es en materia De investigación Y que pasó Que luego de que Tenemos al presidente Cobreloa Diciendo esto De una periodista Que está investigando esto Les puedo decir Que tuve que desactivar Las notificaciones De mis redes sociales Debido a la cantidad De amenazas Ayer se liberó Un informe De De libertad De la vulneración De prensa Todo esto En la conferencia mundial En el contexto Y sale que La única periodista En Chile Con un caso Muy grave De violencia sexual Y de género Fue José Fabarraza Debido al caso Cobreloa Claro Incluso Bueno Y antes de finalizar Porque ya llevamos Antes de finalizar Pero decir algo Más largo que llamarse Andrés Jordano Salazar Pero antes de Antes de finalizar Está mi cara seria De enojo De rabia Con su trencita El diputado El diputado Tiene absolutamente Toda la razón Cuando dice ¿Cómo es posible Que esto no es un escándalo A nivel nacional? ¿Cómo esto no está En la prensa? Porque estamos hablando De una víctima De violación Por nueve O diez jugadores De Cobreloa Y que no le creyeron Al principio Y déjenme decir Porque esto tiene que ver También con identidad De género Tiene que ver Sobre feminismo Porque siempre nos atacan A nosotras Pero lo primero Para que todos Y todas aprendan En este momento Es que nosotras O por lo menos Desde mi convicción Yo prefiero mil veces Creerle a una mujer Que denuncia Y que es mentira A no creerle A una mujer Que denuncia Y era verdad Y ese es el gran problema Que hoy en día tenemos en Chile Se niegan a hablar sobre esto Se niegan a hablar Sobre los derechos De las mujeres Pero imagínate La valentía Que tuvo esa mujer De denunciar Y sola Una joven Adolescente Estamos hablando De que ella Pese a que es mayor de edad No estamos hablando Que tiene 25 Y aparte que lo otro El hashtag Que se impuso El fin de semana Te creo O le creo A Rafaela Es un absurdo Eso es lo otro Después de la entrevista De Cristian Campos En la tercera ¿Qué pasa? O sea Es que eso mira A ver ¿Por qué estamos dudando Siempre de las mujeres? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa Que por ejemplo ¿Hasta cuándo? Esto cuándo Denuncia Imagínate que Ella Rafaela Se especializó Identificó Denunció Sabiendas En lo que se le venía Encima Una Era una víctima Frente a un club deportivo De Cobreloa No por Rafaela Y Rafaela Porque estoy hablando De la otra víctima Que fue De Cobreloa Pero Rafaela Se enfrentaba A un mundo televisivo Porque lo primero Que pasa Es que la tercera Le da el espacio A Cristian Campos Para dar su versión Para que la gente sepa Para que la gente sepa Los procesos judiciales Sobre violencia Contra la mujer Son reservados Por el poder judicial Imagínense ¿Qué buscaba la tercera? ¿Qué buscaba Cristian Campos? Re-victimizar No Y lo peor Es que ¿Cuál es el mensaje Que llega? Las mujeres Que vieron ese relato Y que han sido víctimas De violencia sexual No denuncian Mejor no ¿Por qué? Porque se te va a venir Todo un mundo encima Y te van a empezar a cuestionar Eso es lo que queremos Eso es lo que queremos Realmente en nuestro país Entonces Para mí Me pareció brutal Una falta de respeto Por parte de la tercera Cristian Campos Quédate callado Espera La formalización O sea Espera el juicio Que esto sea Reservado Pero De todo Acá yo te creo ¿Por qué ponen en duda Lo que denuncia Ella? Entonces Acá tenemos claro Está todo metido No visibilizan ¿Qué es lo que está pasando con esto? O sea Esto no puede ser para ganar rating ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora a Cristian Campos Los van a llevar a otros programas Para mostrar su versión De los hechos Es una estupidez Basta de victimizar a Rafaela Basta Una estupidez Bueno Te creemos Rafaela Rafaela Te creemos Te creemos Y te apoyamos Oye Tenemos que finalizar Y antes de finalizar A la denunciante De Cobreloa Te creemos Y compañera Está a todas Estamos las dos Los tres A disposición De lo que se necesite Porque te apoyamos Y antes de finalizar Mira Diputado Le llegó regalo Le mandaron regalito De Carabinero de Chile De Cobreloa De Cobreloa Diputado Le llegó un regalo De nuestros auspiciadores Primero Gráfica Popular Le envía esta polerita No le envían ninguna polera Le enviaron polera Y Bueno ¿Era polera? ¿No era polera? ¿Era? 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 Son unos boxers Son dos ¡Ay! Diputado Gráfica Popular Le envía primero este regalito Ah, como que no Los prisioneros ¿Cierto? Su polerita Jorge González Menos mal que no fui yo Que dijo Mira Le remanda el terreno Ah No le dio nada Yo una vez vi un presidente Sacando una polera En cámara Y Fue conflictiva La situación a futuro Así que Este no es el caso Este no es el caso No es el caso Sí Y también Le envían un grande Un grande Logo de Cobreloa Ah Que Acá un cuadro para usted Le cortó de la polera Y me lo Sí De gráfica popular Aquí no va a quedar Con los ojos chuecos Ah Ya De estar mirando para adelante En el regalito Ah ya Y también por supuesto Se tiene que llevar Una cerveza De gran refugio También para que Y se la tome en el congreso Ah Cuando votemos Proyecto de seguridad Sí Exactamente Exactamente Para que quienes después No critiquen este capítulo Lo estamos grabando A las 5 de la mañana Para que después no critiquen Que no está el diputado Exacto Ahora me voy a mi cama Chao Pero también Josefa Tenemos ganadora Ganadora del premio De La cena Sí En gran refugio Con Rafa Cabana Ah no Con nosotras dos Ah no Pero con Se la gana Valeria Carcamo Claro Yo me va a ganar Valeria C Dice acá Que se lo ganó Valeria C Dice que se lo ganó No Acá tenemos ganadora Y es Sofía Quiroga Fredes 7676 Que nos comentó A través de Youtube Es como Gran Hermano 7676 Sí Sofía Quiroga 7676 Así que te pedimos Sofía Llama a Sofía 7676 Que le envíes Es como Katy Barriga ¿Se acuerdan? Cuando decía ¿Quieres tomar once con Katy Barriga? Ay no Era un comercial Sofía Sofía Mándale un mensaje Por favor A la Josefa ¿Dónde está tu carnet? Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Por ahí Y mi dignidad también Pero hoy día Les agradecemos Y agradecemos Diputado Que haya aceptado Nuestra invitación A las monas Andrés Giordano Salazar Andrés Giordano Salazar Al programa de las monas Yo tuve un pueblo Con la milla Salazar Ay Dios mío Y ¿Te reí ahí también De él? ¿En su cara? Sí Le decía ¿Dónde está la E? ¡Ah! ¡Ay! Así que muchas gracias Diputado Por haber asistido Y síganos en redes sociales A través del Ciudadano Suscríbanse Porque en el próximo capítulo Vamos a premiar Dos poleras de gráfica popular Así que muchas gracias Y Nos vemos la próxima semana Nos vemos la próxima semana Es que estamos con un ataque de risa Nosotros estamos mirando No vayas Muchas gracias Tengo palo Quiero que nos vemos Nos vemos Nos vemos Chau Las monas Contingencia política y feminismo Por el Ciudadano